Dios te salve María, lléneles de gracia, bendito sea Él, a Santísima Cruz de Montepi. Felicita, has abierto tus ojitos, milagro, milagro. Juanito, Juanito, te voy a, me voy a portar bien, te lo prometo, Juanito. Yo no soy Juanito, soy tu Gilberto. ¿Juanberto? ¿Qué es Juanberto? ¿Qué hago aquí? ¿Qué me ha pasado? No, 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 no hagas eso, enfermera, enfermera. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mi nelicita se ha despertado. Gracias, Gran Cruz de Montepi. Gracias, virgencita de la puerta. ¿Cómo se siente? Hay dos enfermeras y las dos me hablan al mismo tiempo, me duele la cabeza. ¿Y esos señores motosos qué hacen aquí? Señorita, por favor, llévense a esos señores, son viejos y son feos, que se vayan. ¿Viejos y feos? No se preocupe, señor, su esposa ha estado en coma y su cerebro tiene aún que adaptarse a la realidad. Pero, Nelicita, soy yo, tu Gilberto. Gilberto, Gilberto, yo soy Nelicita, pero yo tengo un esposo, Juan es mi esposo y yo tengo dos hijos, tengo dos hijos y tengo una hija, tengo una hija que se iba a casar, que se iba a casar. Vamos, trate de relajarse, vamos, no piensa en nada, relájese, ¿sí? Relájese, señora Nelicita, vamos, eso es, no piensa en nada, ¿sí? Vamos, relájese, voy a llamar al doctor. Sí, claro, señorita. No importa lo que digas, Nelicita, no contemos que se van a poner todos cuando se enteren. Yo sabía que te ibas a curar, Nelicita, tus ojitos tan bonitos han vuelto a brillar, y tu vocecita fina y delicada ha vuelto a pronunciar mi nombre, ¿eh? Juan, ¿dónde está Juan? Juan González, eres mi esposo, de eso sí me acuerdo, ¿dónde está Juan? Nelicita, yo no soy Juan, soy tu Gilberto, mírame, ¿eh? Creo que le va a tomar un tiempo volver a la realidad, seguro que estaba soñando con el difuntito, pero eso no importa, ya no te vas a morir, Nelicita, ya no.